Gracias Marisol, familiares y amigos de Cristina Cicaviza lanzaron hoy una campaña, se trata el repudio de la violencia contra la mujer, la cual es presentada bajo la óptica de hombres que desean el respeto a las mujeres. Con fotografías de Cristina Cicaviza y sus hijos, Voces por Cristina realizó la primera marcha del año donde continúan exigiendo justicia en el caso. La marcha avanzó en la avenida Las Américas hasta llegar al monumento al Papa Juan Pablo II, donde se realizaron diversas actividades simbólicas contra la violencia. La marcha fue encabezada por hombres, esto por el lanzamiento de la campaña titulada Hombres en contra de la violencia a la mujer. Lo que queremos nosotros con esto es promover el respeto hacia la mujer y proveer la conciencia social para que el flagelo de la violencia contra la mujer desaparezca en nuestra sociedad. No solo las mujeres estamos exigiendo justicia, que digamos no la violencia hacia nosotros, sino que hay hombres que se comprometan a no ponerle un dedo a una mujer, porque todos al final, todo empieza en la casa, tenemos que enseñar amor. Por la campaña se lanzó un video donde diversos personajes masculinos guatemaltecos como músicos, deportistas, periodistas, políticos y artistas exhortan a los hombres a que no ejerzan la violencia. La Fundación Sobrevivientes apoya la campaña. Ese video refleja los cambios, las transformaciones que como sociedad guatemalteca estamos teniendo. Creo que el hecho de que en ese video vayan una serie de personalidades masculinas de todas las edades, haciendo un llamado a la no violencia contra las mujeres, quiere decir que ya hoy por hoy esta no es una preocupación solo de nosotras las mujeres o solo de los grupos feministas. Al finalizar la caminata se presentó por primera vez el video. Los efectos de la violencia contra la mujer afectan a la mujer, al hombre y a la familia. Un verdadero hombre no insulta, no lastima, no amenaza, no golpea y no degrada a ninguna mujer. Siento que esto va a haber cambios. La verdad ahorita se me acercan personas que me dicen, mire yo fui víctima de la violencia, ya no estoy ahí, pero es por eso, verdad, que todo esto va formando conciencia en las personas. No podemos permitir más violencia en Guatemala, esto tiene que parar. Por una Guatemala en Paz, José Orellana y Esli Melgarejo.